Así celebraba Leo Messi el agónico empate del Inter de Miami en los 90 minutos. Cuando faltaba por lo menos un minuto de partido para que termine y tras una asistencia del 10, Kambana marcaba el agónico gol del empate. El Inter de Miami jugó prácticamente 97 minutos eliminado de la UA's Open Cup. Cincinnati se había puesto delante por dos goles, parecía que la magia de la League's Cup se empezaba a dispersar pero Messi con dos asistencias para el doblete de campana que marcó de cabeza lograron forzar los alargues. La semifinal se iba a tiempo extra y en los primeros minutos Josef Martínez el venezolano ponía a ganar por primera vez en la Serie al Inter de Miami. Parecía que el equipo de Messi lo definía pero Cincinnati es un durísimo rival que empató y forzó los penales. Callender volvió a ser figura atajando el quinto penal del equipo local mientras que todos los jugadores de Miami marcaron. De hecho Messi en su penal tuvo una desafiante mirada al público local. El motivo es que cuando Messi se acercaba a patear su penal, toda la afición lo abuchó. Messi marcaba su gol y ponía su mirada intimidante. Con el quinto penal marcado para Miami, Messi salió a festejar con sus compañeros otra alegría más para su equipo. En un mes Messi ha logrado ganar el primer título en la historia del Inter de Miami y a la semana del título se meten a otra final, esta vez a la Copa de los Estados Unidos eliminando al actual líder de la MLS. La llegada de Messi sin duda ha marcado un antes y un después en la historia del Inter de Miami, que pasó de ser el colista de la MLS a ganar la Leeds Cup y ahora estar en otra final copera. Messi se divierte en Estados Unidos pero también sigue compitiendo al más alto nivel.